Guillermo, si en general le tengo que preguntar, ¿qué le parece a usted que pasó para que la América de Cali esté hoy en donde está, perdiendo la categoría? ¿Qué me dice? Yo creo que América, después de que ingresó en la lista Clinton, yo creo que la parte económica fue muy, muy difícil. Se vivieron momentos críticos en la parte económica, que lo vivieron muchos de los jugadores que pasaron por América, porque ellos también se comentaba la situación, y eso es difícil. América no tenía patrocinio, América no podía tener un precio de los patrocinadores.